del inicio del paro hasta cerca de un mes posterior casi al 23 de diciembre donde por cuestiones logísticas, de suministros de materiales de la misma condición pues en la que se encontraba acá el departamento de Nariño solicitamos la suspensión hasta que se reintegrara o retornara pues a la mediana normalidad pues el 21 de enero del 2020 que es cuando se da el reinicio número 3 suspensión número 4 pues esto ya como es bien sabido por todos a partir de marzo nosotros entramos pues también en un periodo de pandemia donde pues a nivel mundial pues fue conocido y padecido por todos por eso se da la suspensión y el reinicio número 4 entre el 3 de marzo y el 1 de octubre del 2020 que fue cuando logramos retornar a las actividades pues con el cumplimiento pues de ciertas condiciones que se exigía para reanudar labores la fecha de suspensión número 5 pues corresponde desde el 8 de abril del 2021 hasta la fecha del reinicio que fue el número 5 que fue el 11 de octubre del 2021 aquí se generaron pues unas condiciones donde fue necesario hacer el balance de unas cantidades del contrato que obedecían básicamente a que no se iba a poder cumplir la totalidad del alcance del proyecto que eran los 6 kilómetros y donde se retiraban unos sectores específicos que correspondía al sector del Sanjón y al sector de la Casa de Tabla estamos hablando de 240 metros lineales del sector del Sanjón y de 26 metros lineales en la Casa de Tabla lo cual obligó pues también a un ajuste informativo y a definir en esencia qué era lo que se iba a hacer con esos tramos porque pues dentro del alcance contractual para nosotros estaba la construcción de los 6 kilómetros pero vuelvo y reitero por el tema de consultoría y del diseño que no se ajustaba que no había contemplado pues el alcance de esos sectores bajo las condiciones geológicas y geotécnicas fue necesario hacer pues la suspensión del contrato y poder retomar pues nuevamente el 29 de noviembre para definir pues que finalmente esos dos sectores se excluían o se sacaban del alcance del contrato pues lo cual fue socializado y notificado al Departamento Nacional de Planación finalmente pues se da una suspensión número 6 el día 29 de noviembre con ocasión nuevamente de otra afectación sobre el proyecto en este caso pues se venía presentando una temporada de lluvias que fue bastante significativa casi que por estas épocas el año pasado donde se vieron afectados dos sectores uno que es en la Escuela del Sanjón y otro que es en el sector Capulí pues como se lo ha denominado pues en la localización del proyecto creo que fue igualmente notificado por todos son dos sectores donde ya se había culminado toda la estructura de pavimento en el sector de la Escuela del Sanjón se presentó el hundimiento el colapso de una alcantarilla y el hundimiento de una de las placas aproximadamente 16 metros lineales de calzada de placas donde nosotros pues tuvimos la necesidad pues y la contingencia de volver a rehabilitar el paso de la vía pero que por las condiciones geológicas y geotécnicas que posteriormente les voy a dar a conocer pues se dan es necesario realizar una suspensión para que se evalúen mediante estudios pues una mayor con mayor complejidad pues la situación real de esos dos sectores pues que ya se salían de nuestro alcance finalmente se da el reinicio el 6 de noviembre perdón el 15 de noviembre del 2022 y la finalización del contrato el 23 de noviembre del 2022 o sea ese es como la fracturación por eso sí o sea en noviembre del 2021 se presentó el hundimiento en el sector de la alcantarilla del Sanjón no 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 y se fractura la reposición de los o sea cuál es que una 23 de noviembre del 2022 ah ya eso se dio en 2020 2020 a ver perdón sí 2019-2020 ahí está ahí está puntualmente no 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 aquí están los reinicios no solo o sea aquí están reinicios suspensiones del contrato no sí sí a qué corresponde a qué suspensión corresponde no aquí en esa no se suspendió en esa no se suspendió o sea ahí simplemente se haciendo recuento el DNP pues hizo una aplicó una medida de suspensión de giros donde habían cinco causales ¿cierto? entre esas exacto ya eso finalmente se dio posterior a una visita en agosto del 2019 ¿sí? en aproximadamente octubre aplicaron la medida de suspensión de giros y se dio la la que es la la que es la notificación pues de que tenía que subsanarse cada una de las observaciones nosotros finalmente y obviamente la trazabilidad pues está con interventoría y con municipio de que eso lo terminamos de efectuar en febrero del 2020 ya entonces ahí estamos estamos pues dentro de del plazo que está aquí pues contemplado como parte de la obra otra 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 parte nuestra es que siendo la siendo parte sustancial de de este componente de consultación no está presente el interventor sí pues nosotros le hicimos la convocatoria lastimosamente nos manifestó que él pues tenía un viaje previsto para la ciudad de Bogotá pues esperábamos pues que que matara un delegado pero pues de igual manera no claro porque imagínense bueno eres el que tiene una gran responsabilidad de decir bueno las preguntas absorber la sed porque nosotros tenemos un informe muy completo del departamento nacional de la nación donde sí hay un sello de paro sobre la interventoría y pues la pretensión de entregar la finalización del contrato pues veremos en los puntos a tratar de que no digamos esperen como perentorio es decir finalizamos el contrato al 23 ahí tenemos entonces la interventoría es parte sustancial de la obra y ustedes lo saben sí claro entonces nosotros estamos aquí bueno y el interventor es parte por ejemplo el interventor tiene gran parte de los bebés de visto no lo hacemos nosotros es decir el departamento nacional de la nación eh ver algo al día de hoy los como bien lo dice el ingeniero el interventor fue sentado que no solamente no vino y esas son situaciones que son ajenas a nuestra responsabilidad la no asistencia de la interventoría a esta reunión no es culpa ni de la administración ni de los ingenieros yo les agradecería es que los ingenieros terminen con la reunión y al final todas las consideraciones con la imposición y al final no adquieren todos los que ustedes deseen que les demos claridad quienes estamos aquí si las podemos dar pues aquí estamos para responder pero si hace falta ahondar y que esté aquí el interventor aquí también está la personería pues haremos un oficio en cualquiera de las instituciones que ustedes vean necesario que sea el interventor quien también responda sobre lo que ustedes no deciden que ahora les demos claridad pues lo haremos con un oficio ya a través también de la personería es que incluso la cooperación también pero entonces que termine si la idea la idea pues es darles a conocer pues como en el detalle los detalles más importantes tampoco es extendernos y lo que manifiesta pues el señor alcalde si hay inquietudes o hay que ahondar pues lo vamos a hacer pues esto es como el registro fotográfico de las actividades en cada una de las etapas del proyecto pues la conformación pues de la estructura la fundición de losas la fundición de cunetas y ya pues la prácticamente que el estado terminado pues con sus defensas y su demarcación instalación de alcantarillas la construcción pues de todas las estructuras de hidráulicas muros de contención si en este nosotros pues bueno ya les resumo también las cantidades de obra que finalmente pues se entregarían conformación de base subbase mejoramiento pues que que es parte integral pues de la estructura del pavimento fundición de de las losas de de concreto pues de cada uno de los de los carriles la construcción de cunetas la construcción de los disipadores de energía de las todas las alcantarillas y prácticamente pues la 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 terminación obviamente pues las la el control de 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 calidad los procesos constructivos pues que se que se dieron ahora quisiéramos ahondar un poco pues en las en los cinco puntos críticos que se presentaron dentro de del desarrollo pues que consideramos pues es importante tratarlos para darles claridad pues del por qué no se llega a la meta de los seis kilómetros sino que hay unos sectores pues que se dejan de de intervenir aquí hay un sector pues que es el más creo que es el más conocido y el más identificable por todos que es el sector del Sanjón del dentro del abscizado del proyecto del K3 más 700 al 3 más 940 fueron 240 metros de vía que se dejan sin intervenir las condiciones del terreno pues no son homogéneas y básicamente pues este tramo se encuentra afectado por una falla geológica pues identificada plenamente donde en la consultoría pues no se tuvo una consideración especial o un estudio un alcance pues detallado de qué es lo que se pretendía ejecutar pues dentro de la estructura de pavimento y en razón a ello nosotros pues solicitamos la exclusión de esos la determinación inicialmente de cuál sería la franja de terreno pues una longitud prudente y necesaria para considerar pues cualquier movimiento que se llegase a presentar y en el cual pues nosotros no podríamos asumir una responsabilidad como contratistas frente a la estructura de pavimento finalmente pues el concepto emitido por parte del consultor del proyecto pues es establecer esta franja de 240 metros lineales que de igual manera pues se notificó y se hizo el debido proceso pues de notificar ante el DNP que se fue uno de los hallazgos del TNP de los cuales nos exigían unos estudios y unas especificaciones técnicas acorde a la situación que se presentaba ahí y al no encontrar en los estudios iniciales esas especificaciones técnicas el municipio para subsanar ese hallazgo del DNP lo que hizo fue proponerle al DNP que esos transgúnticos si van a intervenir para que devolver esos recursos y así el DNP pueda decir bueno listo esa medida de sustitución ese punto por lo cual les aplicamos las medidas de sustitución emitidos no va exacto si pues resumiendo lo que acaba de mencionar el alcalde pues es básicamente fue un compromiso del municipio en gestionar unos estudios diferentes para poder atender esos sectores críticos y pues exacto este bueno es el primer sector el segundo sector también pues creo que es el más identificado es casa de tabla o el sector de la casa de tabla dentro del abscizado nuestro son desde el gas 0 más 722 al 748 son 26 metros lineales de vía que se dejaron de intervenir precisamente porque durante el proceso constructivo se tenía prevista la el levantamiento de un muro de contención cuando se estaba haciendo la excavación para la fundación de ese muro se encontró una grieta en el terreno pues que también está plenamente identificado y con la trazabilidad pues a todas las a todas las partes interesadas frente a la situación que se que se presentaba en el sector y es básicamente pues un movimiento una remoción en masa que 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 se viene desarrollando pues de manera lenta pero pues en algún momento pues iba a llegar a afectar iba a presentar afectaciones pues a la estructura construida entonces la recomendación de parte de nuestro geotecnista pues fue no intervenir con pavimento si esa información pues fue socializada con interventoría con municipio con gobernación y fue avalada para que también sea otro de los tramos que se excluyeran de la intervención total de de pavimento ya eh de acuerdo pues con eso y con el aval de de la interventoría y la supervisión de obra pues se tomó la decisión de suspender actividades sin embargo si se construyó para para darle continuidad a la calzada existente aunque está en afirmado está en una superficie de de material suelto se construyó un eh muro de contención en gaviones pues que que es el que está en este momento soportando la calzada y que permite pues las las deformaciones que puedan presentarse los dos anteriores pues fueron eh en su momento fueron los que observó el DNP en su visita del dos mil diecinueve y que y que es frente a lo cual pues se se atendió una observación de parte de ellos esto eh estos sectores pues ya eh fue a raíz de del fenómeno de lluvias que se presentó a finales del año pasado si eh el tercer sitio pues crítico y que en este momento pues no se puede entregar eh pavimentado o que se entregó pavimentado en su momento pero que luego eh sufrió una falla eh es el de la escuela del Sanjón si en este sector se localizaba una alcantarilla un muro de contención y se encontraba ya eh el pavimento y las cunetas pues eh ejecutadas mmm a raíz de 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 la temporada de lluvias pues se presentó un colapso pero anteriormente a esto hay unos antecedentes pues que es bueno bueno traerlos a a colación y es que eh por parte de la propietaria de la de la casa de si no estoy mal es la señora Irma Portilla inclusive antes de que se haya formulado el proyecto ella había colocado una una queja o una petición al municipio para que le atendieran unas unos daños eh o unas afectaciones pues a su predio ocasionadas eh por la alcantarilla inicialmente que que está localizada en este mismo sector eso fue atendido por por la personería eh en su momento pues de de la administración de su momento eh se hizo inclusive pues la el acompañamiento necesario el acompañamiento de la gobernación y de la oficina de gestión del riesgo para determinar exactamente pues cuáles son los fenómenos y básicamente que desde que nosotros comenzamos el proyecto pues esta casa o este predio ha estado en riesgo y y es algo pues que antecede a a la llegada nuestra y que básicamente pues obedece a un movimiento o a una a una a una sí a un movimiento pues del del terreno inclusive desde la parte alta de la montaña donde se puede observar que en el predio de la señora portilla se han ido formando eh ondulaciones del terreno pues que que eran previas o que son previas a la a la construcción de la vía y que obviamente pues le ha afectado a ella durante el proceso constructivo y la contratación eh a nosotros pues de la construcción de esta vía también se evidenciaron eh muchos movimientos y finalmente pese a ello pues eh volvemos a hacer insistencia en que la los diseños o la consultoría inicial del proyecto no fue lo suficientemente eh completa para determinar estos puntos críticos si y bajo la recomendación de ellos pues este este tramo era uno de los tramos que se podía intervenir pues sin sin ningún problema una vez ejecutado pues en el año de perdón en el mes de noviembre del dos mil veintiuno se genera pues el el colapso de la alcantarilla que básicamente fue el escalonamiento por el hundimiento del terreno el muro de contención también descendió de nivel y la calzada o la carretera pues también eh también colapsó y y fue necesario demoler las losas que estaban en su momento y hacer la reposición pues del nivel de la calzada con material tal cual pues como está en este momento eh ahí estaba también pendiente pues la construcción de un disipador pues que es lo que en este momento pues ya se ejecutó para desviar las aguas que que pues históricamente habían habían evacuado pues por ese por ese sector y pero pues la cuestión aquí o el detalle es que nosotros como tal pues entregamos o ejecutamos esa zona o ese tramo de vía pues con todas las especificaciones técnicas pero ya es un fenómeno pues que está ajeno pues a al alcance nuestro y que finalmente pues en este momento no permite entregar esos sectores pues con 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 el alcance pues que estaba determinado inicialmente aquí está pues el el disipador que se construyó eh básicamente pues que el vuelvo a hacer eh a reiterar pues de que el todo el terreno de la vía hacia abajo que es propiedad de la señora Irma Portilla tiene ondulaciones presenta presenta movimiento de del terreno por lo cual se decidió optar por un eh por un disipador eh conformado por por tubería en caso de que haya movimiento que la la tubería sea fácilmente recuperable y se pueda volver a conformar el canal ¿sí? y posterior a eso también pues se hizo la reposición de las tuberías de la alcantarilla para darle pues un manejo hidráulico pues adecuado en este sector eh fue el que el que ocasionó bueno sustentó pues la última suspensión que fue de noviembre de 2021 hasta ahorita hasta noviembre de 2022 con lo cual pues se solicitó al municipio que se adelanten unos estudios complementarios o mucho más exhaustivos para determinar realmente eh cuál es la condición del terreno y cuáles son las obras y el presupuesto para poder atenderlo lo que determinó eh esa consultoría pues que que nos la dio a conocer el el municipio es que eh se trata de un fenómeno de donde 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 la roca eh sana está emergiendo y está desplazando y todo el suelo pues que que se encuentra encima de ella que son unas capas de tres o cuatro metros se está eh se está desplazando para darle paso para o para que la roca flore pues a la superficie y que es un proceso pues geológico y geotécnico pues que se va a dar en algunos sectores y que es algo pues inevitable y que y que muchas veces pues ocasiona este tipo de fallas en las en las carreteras similar similar fenómeno ocurre en el punto cuatro que se perdón aquí no es escuela del Sanjón aquí es Capulí pero la abscisa si es del kilómetro uno más quinientos setenta al kilómetro uno más seiscientos cincuenta son ochenta metros donde nosotros alcanzamos a construir la loza de pavimento de la calzada completa pero quedó pendiente la construcción de cunetas si en este sector pues obviamente el mismo fenómeno más o menos de la de la superficie del terreno que se mira expuesta la capa la la roca pues existente está aproximadamente a unos cinco o seis metros y el lo que está haciendo el suelo es retirándose para darle paso pues al al afloramiento de la roca sin embargo pues obviamente para las condiciones nuestras nos quedamos sin soporte para poder ejecutar las las cunetas y es una de las de los sectores donde también el municipio pues adelantó unas consultorías y determinó pues que era necesario ejecutar unas obras de contención de mucha de gran magnitud pues para para poder darle estabilización a la zona e impedir pues que en este momento pues la la banca se vea afectada ya que pues ese proceso pues va a seguir erosionando va a seguir adentrándose hacia la calzada y en algún momento puede presentarse una falla finalmente está el sector del kilómetro 1 más 930 que fue en julio de este año donde se presentó una situación de escalonamiento de losas y de cuneta pues donde básicamente se presentan este tipo de fisuras en las losas pero que obedecen pues al terreno obviamente pues eso se puede constatar en sitio que existe una parte que se está levantando y otra parte que se está hundiendo respecto a la al nivel de la de la vía pavimentada y también tuvimos pues el acompañamiento de gobernación tuvimos el acompañamiento pues de de municipio interventoría pues también hizo su respectiva visita para para evaluar el tema donde finalmente pues la la opción que se dejó ahí es ver cómo evoluciona el movimiento pero pues es algo que ya está está fallando y que en algún momento pues los estudios complementarios para determinar qué tipo de causa es lo que ocasionó esto pues va a tener que pues ya se sale del alcance nuestro ya entonces son los cinco sectores pues que en este momento pues se están afectando y básicamente pues por las consultas con los especialistas pues casi que toda la zona del Sanjón hacia acá se ve afectada por este tipo de fallas porque si ustedes también han tenido oportunidad de observarlo del Sanjón hacia adelante o en la vía hacia Nariño pues no se presentan este tipo de fallas entonces pues los los expertos en el tema los geólogos y los geotecnistas pues lo asocian a que este tipo de fallas o los sectores que han presentado este fenómeno pues están directamente ligados también con la falla principal que es la falla de Mancha Bajoy que es la que atraviesa pues el sector del Sanjón aquí pues se hace como un consolidado de las obras entregadas calzada construida en pavimento rígido son 5.734 metros a eso hay que restar a los 5.734 hay que restarle 16 metros de la de la alcantarilla de la escuela del Sanjón pues que que son las losas que que se fracturaron y que hubo necesidad pues de demolerlas y retirarlas pero pues que finalmente lo que nosotros ejecutamos pues dentro de nuestro alcance si fueron 5.734 metros lineales de calzada cunetas 11.388 equivale pues al doble de la cantidad de los 5.734 menos los 32 metros de cuneta del sector de la alcantarilla del Sanjón y menos 80 metros del sector de Capulí pues donde también el terreno ya no permitió pues la construcción de estos elementos se construyeron 39 alcantarillas 29 muros de contención en concreto reforzado un muro de contención pues bueno aquí no no se lo relacionó un muro de contención en en aviones que es el de la el de la casa de tabla para estabilizar esa zona y 10 disipadores de energía pues a la salida de alcantarillas entre 7 y 50 metros lineales como tal pues ese es el el alcance que que se tiene de de la obra civil si aparte de eso pues está ya la las obras de de señalización y de y de demarcación pues que que son ya pues la la etapa final del proyecto se instalaron 240 señales de tránsito se instalaron 1260 metros de defensa metálica y se hizo pues la la demarcación de de toda la superficie pues de pavimento construido las dificultades más críticas que se presentan durante el desarrollo del proyecto pues haciendo recuento pues de lo que ya les he comentado es las falencias en los diseños de la consultoría pues que se dio a inicios del contrato eso fue en el año 2018 entre agosto y y diciembre pues se se cursaron muchas correspondencias al respecto pues de de que habían esas falencias otro gran impedimento pues y y que generó que generó pues gran impacto y y mucha afectación en en el desarrollo normal pues de nuestros de nuestras labores pues fue el impedimento de pasos de vehículos y materiales por parte del contratista de obras del tramo 2 esto se dio pues casi que a lo largo del año 2019 pues que que fue una situación pues comentada también con ustedes con con todas las partes pues tratando de buscar algunas alternativas que finalmente pues nunca se dieron y pues nosotros fuimos como los más afectados dentro de esa pues dentro de esa logística y dentro de esas circunstancias pues de que se dieron en el desarrollo pues de los dos contratos la aplicación de la medida de suspensión de giros por parte del DNP en el año 2019 si el paro nacional del 21 de noviembre del 2019 al 20 de febrero del 2020 la aparición de la de una grieta sobre el terreno para muro en el sector de la casa de tabla en el año 2019 la novedad sobre la inestabilidad del terreno en el sector capulí donde fue donde no se pudo terminar pues la cuneta que es del kilómetro 1 más 570 al 1 más 650 eso se dio durante el año 2021 la falla en el sector del 3 más 470 que es la escuela del Sanjón en el año 2021 y la falla del terreno que ya se dio en el año 2022 del kilómetro 1 más 930 como tal pues esto han sido pues en en resumen o tratando pues de ser lo más sucinto pues en la en la en la exposición las principales dificultades que se tuvieron y ya con esto pues nosotros pues es lo que lo que tendríamos por comentar pues frente a la al desarrollo de este contrato ahí para para terminar yo quisiera también desde parte de la administración hacer unas apreciaciones ante la averuría ante la personería el dinero ha sido muy claro en las situaciones que se han generado de la vía con respecto a las fallas geológicas que presenta nuestra vía principal en ese sentido ese informe que él presenta no solamente es un informe del contratista fue una revisión también que de parte de la gobernación con los representantes que tiene la gobernación fueron a hacer la respectiva verificación para luego el municipio hacer una consultoría y pagar unos especialistas que ratifiquen que aquellas fallas que generaron todos estos inconvenientes en la vía principal fueron a causa de las fallas geológicas agudizó el tema de la ola invernal son fallas que siempre están activas de acuerdo a los expertos pero estos fenómenos como el invierno que estuvimos teniendo en esos días agudizan o generan movimientos que hace que se causen todas estas dificultades la interventoría también ratifica la situación que se generó en todos estos puntos entonces este no es un tema yo quisiera que aquí tengamos mucha claridad que es algo que el contratista quiere justificar no es un tema que lo justifica tanto la gobernación como la interventoría como los profesionales que se contrataron dentro de una interventoría que realizó el municipio para encontrar las soluciones técnicas para poder intervenir estos tramos y voy a que a que el municipio con todos esos estudios ha generado un nuevo proyecto porque al día de hoy este proyecto tendrá que ser liquidado de esa manera el contratista llega hasta este punto y todos aquellos tramos que se vieron perjudicados por temas naturales tendrán que ser atendidos en un nuevo proyecto con nuevos recursos ya volver al tema es que en los estudios no estuvieron es que en esto ya los tambeños no podemos seguir mirando hacia atrás fueron de pronto muchos errores en cuanto a diseños y a estudios que no se tuvieron en cuenta estas situaciones porque el contratista vino y construyó lo que estaban los estudios pero al momento de que ocurrieron las fallas pues no como no se contempló unas obras que mitiguen todas esas situaciones que están ahí en la vía entonces pues se causaron esos daños pero vuelvo y repito los tambeños no podemos seguir mirando y que todo lo que sucedió al día de hoy el 8 de septiembre del 2022 el municipio ya radicó el proyecto en donde se contemplan todas las obras complementarias que darán solución a todos esos puntos críticos que hoy el ingeniero aquí nos ha expuesto los cuatro que él expuso y adicionalmente en ese proyecto se han entregado los estudios que también ayudarán a reparar aquellos daños que causaron otras olas invernales como la curva en asfalto una curva que está en asfalto que hubo un deslizamiento y que al día de hoy se encuentra en destapado el muro que está al lado del monumento que ustedes se dan cuenta que eso está ahí está casi perdida la media la mitad de la vía la señalización de los kilómetros que se pavimentaron en asfalto que ya está borrada y que en las horas de la noche eso es un riesgo para todos quienes transitamos porque ya no hay una señalización es la pintura de la señalización las cunetas de varios de los sectores del pavimento en asfalto que se hizo en su momento hace pues muchos años que no se construyeron de eso yo no tengo pues claridad en su momento pero hay varios sectores que no tienen cunetas y que eso genera daños en el mismo asfalto y bueno y unas situaciones técnicas que me las han explicado pero que esperamos también tener la construcción de aquellas cunetas así con con todo eso el proyecto se radicó el 8 de septiembre del 2022 por un valor de 5 mil 700 millones de pesos desde el 8 de septiembre al día de hoy han transcurrido muchas mesas técnicas para darle la viabilidad correspondiente este proyecto el señor gobernador tiene la voluntad de financiarlo en su primer momento el gobernador iba a financiar este proyecto con recursos de un crédito que él iba a solicitar crédito que no solicitó porque al día de hoy el departamento de Nariño ha tenido la fortuna de que los recursos de regalías se le incrementen para el bienio que viene que es el año 2023 2024 en ese sentido el gobernador también hizo una comunicación en donde salió a comunicar a los nariñenses que al tener mayor presupuesto en cuanto a regalías no tendrá la necesidad de presentar el crédito y entonces aquellos proyectos que se pretendían financiar con el crédito ahora van a ser financiados con recursos de regalías departamentales esperamos tener la viabilidad en este año la viabilidad técnica para que en el siguiente año cuando el gobernador ya tenga habilitadas las plataformas de regalías y tenga ya los saldos correspondientes al proyecto del municipio del Tambo pueda ser firmado el convenio y así la consecución de los recursos para ir a un proceso de contratación nuevo y en ese momento ya pues habrá un contratista y cuando se adjudique el contrato pues con la bendición de Dios podamos culminar la pavimentación de nuestra vía principal en su totalidad situaciones que lastimosamente pues toda la comunidad hemos tenido que que padecer para la administración es un tema que preocupa frustrante para todos yo creo que para también para el mismo gobernador el gobernador esperaba tener la la oportunidad de venir ya a inaugurar la vía del municipio del Tambo que beneficia la subregión como también esta administración pero la responsabilidad de nosotros y también el gran compromiso del gobernador es terminar la vía en medio de las dificultades gracias a Dios hemos encontrado una persona que está en la disposición de seguirle invirtiendo a la vía del municipio del Tambo será más de 5 mil millones adicionales a este sueño de los tambeños que esperamos vuelvo y reitero con la bendición de Dios podamos culminarlo de la mejor manera muchas gracias yo creo que ya pues damos paso al espacio para las oposiciones y varios que surjan de esta disposición y podamos atender las personas en toda la tarea la verdad es que nosotros como 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 vivía hemos estado siempre atentos a los comenores que se han salvado desde el inicio desde que apenas iniciaron con la primera digamos depósito de materia es el momento desde el momento mismo estuvimos presentes con la ilusión como lo prometió el decido en contratista de que la idea se va a ser en el plazo circulado que era un año y vamos fuerte que se han presentado inconvenientes eso yo creo que es normal en todos los en todos los proyectos especialmente especialmente viales pero eso hizo que el proyecto en sí fuera se dilatara casi que en demasía nosotros hicimos una consulta del DNP reciente y pues extrañaban de que de que me imagino que todo el DNP no puede tener la información decir bueno hay estalvía de tal manera que pues es un tiempo muy laxo muy extensivo para una obra que en realidad no es digamos que en su extensión valga la redundancia no comprometía mayores cosas nosotros nosotros miramos como vivía en ambos tramos las diferencias supremamente abismales que hay entre las comparaciones dicen que generan aristas incómodas pero la verdad es que hay que hacerlas que de todas maneras las comparaciones de una u otra manera generan unos resultados que hay que analizarlos nosotros siempre fuimos conscientes consecuentes acá con el señor de la portilla que es la tercera vez que nos miramos nos tomamos un café y eso era mil maravillas que la vida no tenía ningún obstáculo aquí también hay el informe que nos envió de planeación aquí dice de manera muy clara de que todo por parte de interventoría certificaba de que todo marchaba pues como digamos en un estado normal la preocupación general cuando se dilatan las losas o estructuralmente las mismas se friccionan o se fracturan ahí se empieza a generarle gran problema nosotros como no somos especialistas en materia pero si por eso es que reclamaba la presencia del señor interventor porque directamente él a él lo dicen aquí y ustedes lo saben ya que era directamente la responsabilidad porque jamás hizo digamos no 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 hay no hay soporte donde diga si los estudios fueron hechos de tal manera que si no una cosa u otra que simplemente con 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 alguna exposición se conllevaban a decir si todo estaba bien hoy por hoy el tramo genera genera para nosotros si se piensa de que ese tramo nosotros vamos a dar por recibido hasta el día de hoy nosotros esperamos y tenemos la visita pronta de un de una funcionaria del departamento nacional de planeación que viene a revisar ese proyecto acá tenemos otras posiciones de los compañeros tenemos enhorabuena al profesor geógrafo que es Oscar Benavides quien va a hacer una exposición bastante detallada acerca de de esta vía nosotros creemos como debería sin 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 adentrarnos pues en la parte profesional de ustedes pues que dista mucho desde el día dista mucho para que nosotros digamos si lo vamos a recibir pero lo que manifiesta el alcalde si son es voluntad del gobernador pero no tenemos nada seguro quien dice que nos va a asegurar el gobernador cuando vino a la inauguración dijo para el 21 de agosto venimos a inaugurar tres ¿cuánto hace eso? tres años entonces confiados de que la vía vamos a tenerla con todas las garantías legales estructurales eso es un decir pero en sí en sí nosotros no sabemos no tenemos la certeza de que nos van a condicionar esos recursos así la vía ya nosotros como meduría los planteamientos que vamos a hacer unos planteamientos son serios de estudiosos que conllevan pues a tener serias dudas que nosotros podamos dar una garantía o dar un residuo desde esa obra nosotros esperamos la visita de un funcionario de planeación que viene en estos días de diciembre los primeros días para que de manera pues consecuente y consciente observe observe la la vía en sí con todos los forminores que pues con todos los los soportes que ella genera en decir bueno en esta hay unos estudios de geología de que no permitieron de que se continuara con el cemento rígido acá tenemos esto tenemos también la parte presupuestal la parte de inversión porque de ahí sobran unos recursos donde se van a invertir que van a ser esos recursos todo eso nosotros tenemos que verlo porque es que nosotros decimos ah bueno sí bueno los recursos tenemos que ver todos los recursos todas las inversiones que se han hecho todos los estudios de inversión todo eso tenemos que analizarlo también nosotros no podemos ir alegremente diciendo sí nosotros ya la vía está bien hay puntos que son mínimos vayan ustedes a la demarcación la demarcación de la vida eso es un eso es un fiasco realmente esa demarcación no obedece a unos lineamientos serios y técnicos eso se hizo digamos como se dice popularmente por cumplir la demarcación que nosotros la existimos la verduría sí entonces después ustedes se dan cuenta volvieron a a tratar de de mejorarla le empeoraron son pequeños detalles que califican la vía como una cosa que no no tiene unos cimientos legales digamos unos cimientos como profesionales miren esta es la demarcación que nosotros ofrecemos aquí hay una cantidad de de elementos de 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 que le digo de las señales de tránsito los tipos de señales los lineadores de curva que tenemos que constatarlos nosotros tenemos que constatar cuantas cuantas señales hay la 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 hasta la misma demarcación todo eso tenemos que nosotros constatar y esperamos la vista del funcionario para que él también nos nos oriente y diga con toda la certeza que él tiene con su seguramente ya ya recibirá los informes de de aquí de 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 la administración para ver qué viabilidad tiene eso de recibir o no entonces nosotros como viabilidad hemos estado ya yo le decía al ingeniero nosotros queremos tirar para el mismo norte si pero que las cosas se hagan bien yo estoy de acuerdo con con Sebastián que que calonemos eso para el mismo lado si pero hámoslo bien hagámoslo con que el presupuesto está listo pero no digamos nuestro señor gobernador ya nos va a entregar no sabemos ahora como como ustedes mismos se dan cuenta si nada entramos el país está en serio se aprieta ese económico por diversas escuchadas que no no voy a comprometer ni mucho más faltaría entrar en esos en esos bagajes pero de aquí a que nuevamente tratemos de sacar cinco mil o seis mil millones para esa vía eso eso te va a decir entonces aquí están mis compañeros que también van a tomar la palabra para que ustedes también tengan nuestra concepción de que como obedores hemos estado prestos hemos estado siempre atentos al desarrollo de la vía a menos de que hay cosas también buenas de la vía no todo es malo se ha avanzado en gran parte pero hay unas falencias de que obedecen no sabemos nos dijeron que iban el fenómeno por ejemplo que se presenta ahí en Sanjón créanme nosotros yo que soy un hijo de aquí viví toda la vida aquí jamás se había presentado nada sin que se hubiera intervenido no había pavimento jamás se presentó esta vía se asentó ahí llegó el pavimento llegó la construcción seguramente los movimientos técnicos hizo que eso se debilitara por decir algo y se generó esa falla lo demás por ejemplo la falla es grande de los 80 metros que hay eso es muy muy notorio ¿qué hacemos? ¿quién nos garantiza que el día de mañana eso se vaya? ¿dónde hay un plan B de mitigación de eso? yo le quería preguntar al señor alcalde ¿dónde hay un plan B de mitigación en un eventual caso de que la de que la de que la vía pueda fracturarse pueda venirse eso abajo porque estamos al borde del declive? ¿dónde hay un plan B? no van a decir no porque nos vamos por allá por el salado porque eso es una trocha por acá es lo mismo ¿qué es lo que me gusta? bueno yo estoy diciendo simplemente Tito usted ya toma la palabra entonces ya ya lo hace pues como usted ya me gustan las cosas pues de otra manera yo estoy diciendo lo que yo siento y lo que se ve ahora que usted no quiera que los árboles no le dejen ver la selva es diferente bueno yo creo gracias señores yo creo que no es el hecho de marcarnos en discusiones en este momento simplemente nosotros estamos colocando el punto de vista de lo que nosotros hemos venido haciendo a través de cinco años en una obra que fue planificada para un año cinco kilómetros o seis kilómetros construirse en casi cinco años nos parece a nosotros demasiado en mente inexplicable el compañero muy bien lo decía nosotros estamos esperando la visita de una comisión del DNP porque a sabiendas de que se iba a entregar la obra nosotros tenemos que tener la plena constancia que nos entrega el DNP y los ingenieros que ellos tienen además de otro grupo de ingenieros que nosotros tenemos como asesores porque a veces a nosotros se nos está juzgando de que no conocemos y que estamos haciendo prejuzgamientos y demás pero lo que nosotros hacemos es reunirnos con gente con gente que sí sabe y prácticamente pues ellos son los que nos señalan las deficiencias que se encuentran en la construcción de la vía pues realmente yo no quiero volver a hacer algunos señalamentos de Gerardo pero lo que sí quiero que ustedes entiendan es de que esta fue una obra concebida como decía el alcalde para que los tambeños veamos realizado un sueño pero ese sueño se nos está transformando casi en una pesadilla porque realmente no encontramos nosotros méritos para que una obra que es de cinco kilómetros se traduzca posteriormente porque según lo tengo entendido hoy van a entregar los señores esta obra y vamos a seguir esperando la terminación de los elementos que quedan faltantes o que están dañados en la misma o sea que no hay una obra total esto unificado también pues a los criterios que se van haciendo sobre la gente que conoce la materia señala pues de que se van a presentar posiblemente ya debido a la cantidad de invierno que está cayendo en el momento se van a presentar posibles derrumbos en la vía y entonces lo que nosotros como Beduría señalamos la necesidad de adelantar estudios si es que no se los tiene de adelantar estudios pertinentes para saber los sitios que están en peligro y posteriormente ya o antes de que se produzca tratar de introducirle los cambios que sean necesarios esto es importante porque si nosotros esperamos que la vía se caiga vamos a quedar pues lógicamente por aparte vamos a quedar por fuera del ámbito departamental además de que esta es una vía que une a varios municipios que están constantemente transitando por aquí eso como les digo señores es importante interesante y además pues es parte de lo que la ciudadanía nosotros nos está reclamando permanentemente porque no es el hecho de que la veduría sea solamente para molestar porque según parece que a algunos les cae mal esa situación nosotros tenemos que verificar las cosas y se han presentado muchas situaciones que no son del todo agradables puesto que en las reuniones se ha tratado de hablar de decir las cosas para que se hagan cambios pero a veces las cosas no resultan porque señalan de que en la veduría no hay personas ingenieros y tal pero vuelvo y repito la veduría tiene asesorías y esos asesores son los que van a ser posible que nosotros entendamos las necesidades que hay sobre la veduría Oscar pero como para que irle dando también respuesta porque es que aquí decimos muchas cosas y hacemos unos señalamientos que a mí me preocupan por ejemplo yo quisiera comenzar con algo que ustedes dicen es que a nosotros nos dicen que como no somos ingenieros y como no sabemos del tema tal vez no estamos no somos conocedores de lo que pasa y entonces viene ahora lo contrario ustedes están haciendo juzgamientos hacia los estudios de unos profesionales que están avalando lo que se está manifestando aquí esto no lo estoy diciendo yo como alcalde yo tampoco soy conocedor de temas de esto aquí hay unos profesionales que están firmando aquellos estudios y es más la misma gobernación manda a sus profesionales entendidos en el tema a hacer la respectiva y hacen un informe yo lo que hoy aquí les estamos explicando son los informes que profesionales en el tema nos han expuesto y así mismo fue lo que le entregamos al DNP yo no saco criterios yo no doy conclusiones desde mis conocimientos porque yo tampoco soy profesional en esto entonces en ese tema también sepamos que aquí estamos actuando la administración bajo criterios de profesionales entendidos en el tema y no solamente la administración a quienes contrató esos estudios sino que la gobernación al ser responsable también de esta obra también avala con los profesionales que tienen de planta en la gobernación porque fueron ellos quienes nos expusieron en la Secretaría de Infraestructura en su momento la secretaria Nilsa en donde manifestaron después de la visita y de los estudios que ellos realizaron que las situaciones que se presentaron fueron por causas naturales yo tengo que seguir de acuerdo a los linteamientos de esos profesionales a encontrarle la solución porque si vamos a seguir ahondando en las situaciones que por qué se presentó esto y que por qué todo esto tendríamos que ir al principio porque créanme para mí hubiese sido una gran tranquilidad haber llegado a la administración cuando Juan Pablo Barrera hubiese cumplido con su responsabilidad de haber entregado este sueño de los tambeños porque era a él a quien le correspondía esta obra y él fue el que tuvo el tiempo suficiente y los recursos para verlo yo entro a la administración a buscar soluciones porque yo no puedo seguir entonces y buscando responsables y responsables y responsables no aquí hay que avanzar y otro tema con todo el respeto que se merece la veeduría yo tengo que avanzar este proyecto tiene que ser liquidado para ver si tenemos la oportunidad ahora una desconfianza que se ha generalizado en todos los proyectos el consejo por diferencias políticas desconfía que el acueducto se vaya a hacer realidad en nuestro municipio que son promesas que el gobernador lo dice pero hasta ahora no se ha visto nada hasta ahora el gobernador nos ha ido cumpliendo en todo lo que se comprometió la galería ya está adjudicada tenemos ya la próxima semana una reunión el gas domiciliario ya es una realidad este proyecto no se ha adjudicado porque es que el 8 de septiembre lo acabé de erradicar y los recursos como bien lo manifestó el gobernador la voluntad la tiene pero la va a cumplir con los recursos del bienio del próximo él con el municipio del Tambo ha cumplido con su palabra pero esas desconfianzas y que son generadas yo no sé si será porque el consejo es la misma situación por diferencias políticas yo lo único que les pido es que si ustedes quieren tener tranquilidad y tener que si tienen desconfianza del gobernador yo los invito a que vamos donde él hablar y que él mismo se comprometa con la comunidad porque él se ha comprometido más de una vez vino aquí al Coliseo y lo manifestó y lo tengo grabado en video el Tambo tendrá su vía completamente pavimentado y ahora hablamos de la señalización desde la administración encontramos situaciones que requerimos que requerimos al contratista en muchos de los tramos se modifiquen y así ellos lo corrigieron al día de hoy la interventoría califica que técnicamente esa señalización está bien yo como alcaldía no puedo decirle a ellos que son quienes están siendo tienen unas responsabilidades contractuales estéticamente reconozco que esa señalización no es la mejor pero técnicamente cumple como en el tramo 2 cuando fueron a hacer la esmeralización y esas ondulaciones que dejaron causando ellos y que trajeron una máquina y pulieron el pavimento estéticamente eso está bien se mira el pavimento lo estamos mirando creen que para mí eso era conveniente y ustedes lo firmaron y aceptaron eso y estéticamente creen que sea bien que le hayan desgastado al pavimento y yo tuve una lucha con eso porque llegan y me dicen no llegó la interventoría llegaron los profesionales y me dijeron no señor si hubo un desgaste pero son milímetros no se mira bien pero técnicamente cumple yo que hago tengo que pólizas claro así mismo es acá si bueno pero permítame así como espérate espérate yo los escucho así como a usted no le gustó que lo interrumpan yo le pido el favor también ahora que nunca hayamos tenido una dificultad en la vía del tambo yo era muy niño pero de lo que yo conozco el sanjón la vía por donde transitamos en el sanjón no era la vía que nos conducía a la ciudad de Pasto eso tuvo un hundimiento muy grave yo no lo viví yo no lo recuerdo pero por comentarios de nuestros padres de nuestros abuelos pasó entonces no no vengamos aquí a decir que nunca que nunca la vía de nosotros me refiero al punto especialmente desde acá donde la señora Beatriz ese punto jamás había tenido lo otro pues usted ni nacía pero mire y mire ese tramo que usted menciona vamos y párese a mirar cómo está el terreno de la señora Beatriz eso fue de antes por eso por eso y entonces fuimos con él y yo vio ese por eso don Gerardo y entonces termino con esto don Gerardo termino con esto si eso era evidente porque cuando hicieron los estudios no hicieron unas obras que permitan tener la tranquilidad para los tambeños que solucionen esas fallas geológicas diseñaron unas obras que no tuvieron en cuenta esas fallas geológicas ese es el gran dilema también de este proyecto los estudios mal hechos porque no contemplaron todas esas fallas entonces para terminar miren al día de hoy a mí yo de este tema de estas cosas lo hago público y lo he venido haciendo público desde el comienzo de que retomamos desde el comienzo que la administración comenzó y retomamos este proyecto lo hemos hecho así en el 2019 cuando la obra entró en unas situaciones críticas nunca hubo una transmisión en vivo una explicación a la comunidad yo estaba en campaña y el silencio de la administración municipal nadie lo comentaba en su momento al día de hoy estamos dándoles claridad de todo pero no porque sean justificaciones mías sino que yo estoy avanzando de acuerdo a unos profesionales de acuerdo a unos criterios que nos los ha entregado no solamente la interventoría que es la responsable de que se hagan bien las cosas sino además también la gobernación de Nariño ahora todas estas demoras y todas estas dificultades que hemos venido viviendo de acuerdo a los expertos son situaciones que se presentan por mal hechos los estudios un profesional que hizo unos estudios que nunca nos dio la cara y que en la administración no hay estudios del tramo 2 y que el profesional del tramo 1 perdón y que el profesional que los hizo no nos responde y no nos da la cara porque ese es un tema también complejo que hemos tenido que buscar la forma de sortearlo con el DNP y que yo no les he podido dar respuesta porque aquí no hay estudios y el señor que los hizo tampoco da la cara que es un profesional se entiende que es de la universidad de Nariño docente de la universidad de Nariño una cosa que estoy pensando ahorita no fue estudios básicos según usted dice pero en el contrato ellos tienen que haber hecho otro estudio para hacer el contrato y odiar las partes las partes que había problema hay en el contrato alguna parte donde diga eso no vamos en el tema de los estudios una vez después le digo lo otro le dice usted que nadie estaba al frente de criticar al anterior alcalde nosotros lo hicieron Felipe Andrés todos los días no yo digo en cuanto a la abeduría y que la administración haya tenido no 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 tal vez generalice doy el entendido de la administración por eso cuando comencé a explicarles dije nosotros hemos hecho esto público a la comunidad la administración nunca tuvo la oportunidad de decirle a la comunidad mira está pasando esto eso es lo que yo no quiero decir claro en su momento todos nos preocupábamos y el trabajo periodístico que se hizo en su momento sí pero desde la administración no hubo un pronunciamiento con respecto a las dificultades que padecíamos en ese momento de pronto me malentendió y sobre los estudios de los ingenieros en la parte contractual estaba hacer diseños eso sí ya les pido pero verá pero creo disculpame creo que no hubo ninguna ninguna que digan ustedes no vamos si la hay precisamente por eso se quitó y se manifestó al DNP la quitar del alcance del proyecto en el contrato de eso se ha claro no teníamos el alcance de la consultoría nosotros cuando entramos a ejecutar nos entregaron en un supuesto estudio hubo muchas falencias entre las falencias que nosotros evidenciamos evidenciamos precisamente los problemas en la casa de tabla y desde el principio escúchese bien desde el principio lo manifestamos al DNP nosotros lo manifestamos al DNP pero que es lo que usted me pregunta eso eso no iba a obviar aunque tenía dificultades no pero es que eso no se puede decir o sea si usted no lo puede predecir realmente nosotros cuando le manifestamos al DNP es porque observamos muchísimas falencias en la consultoría y desde el principio desde el principio variamos el alcance eso no lo hicimos en el camino desde el principio obviamos esas dos partes ya sabíamos que esos sectores no los íbamos a entender pero usted es bien yo le digo sinceramente porque usted garantizó que todo el agua se iba a entregar en el año entonces usted no nos dijo no hay estudios los estudios que les enredes no los íbamos o sea eso es verdad usted lo garantizó en un año tan bellos con humos y platillos hay que tener eso oye que haya salido los otros no diga que usted dijo que esos estudios no tenían eso no lo dijo son cosas que se fueron dando durante el año no puede nada no parte de la buena puede que los estudios que hizo la administración y que aprobó porque este proyecto se gestionó ante el DNP para que ellos asignaran los recursos de regalías es decir esto no es algo que pasó por muchas manos y por muchas revisiones para que salga el proceso de contratación del cual finalmente nosotros resultamos siendo los constructores pero finalmente nosotros partimos del hecho de la buena fe de que esos diseños estaban bien planteados y que las cosas estaban para construirse en condiciones normales de las cuales nosotros hacíamos la proyección de que en un año nosotros pudiéramos hacer la obra pero en este momento pues todo lo que nosotros hemos demostrado y toda la documentación y trazabilidad del proyecto que se ha generado pues da cuenta de que las dificultades no nos las alimentamos nosotros ni las sacamos de un sombrero para justificar en este momento que la obra se haya demorado tanto tiempo y que no vamos a entregar el alcance total entonces eso es lo que nosotros queremos que ustedes considere evalúen y revisen si es el caso para que para que ustedes tengan la certeza de que nosotros nuestra parte nuestro alcance control lo cumplimos a cabalidad con todas las justificaciones técnicas con todos los controles técnicos porque si evaluamos y ustedes lo pueden hacer justamente con el derecho de evaluar cada parte del contrato que se ha ejecutado y hacer los ensayos de calidad o las pruebas de calidad que ustedes consideren pertinentes para demostrar que efectivamente lo estamos diciendo o no la verdad mire adicionalmente a eso gobernación ha involucrado a profesionales el municipio lo hizo interventoría lo hizo después nosotros después cuando cuando se presentan las fallas cuando se presentan las fallas no me deja mentir el ingeniero tibes ya que nosotros como constructores también nos gastamos más de 50 millones de pesos involucrando a unos profesionales para que demuestren que no era nuestra responsabilidad la presencia de esas fallas y así se le presentó a la gobernación se le presentó a la interventoría y finalmente en un orden técnico nos están dando la razón o sea no es conceptual desde afuera simplemente diciendo ahí hay una posible solución claro seguramente hay soluciones técnicas para poder mejorar esos sitios que hoy valen más de 5 mil millones de pesos y eso no estaba en el alcance de los contratos ni tampoco estaba considerado en la consultoría inicial a eso es a lo que nosotros vamos y eventualmente miren para que ustedes lo sepan la voluntad del gobernador sin yo ser hincha del gobernador ni mucho menos era haberle adicionado a ese contrato o no era así señora así es adicionarle para poderlo terminar nosotros pues de verdad bien hecho pero para nosotros también es frustrante decir miren entregamos una vía a medias pero tenemos que hacerlo porque yo tampoco puedo seguir soportando aquí una gran cantidad de dinero que nos adeudan y un K de contratación afectado y una responsabilidad encima que no se tiene que ¿cuánto da deuda? el 10% más de 1.600 millones de pesos pero para continuar para continuar la reunión aquí nosotros como siempre lo he dicho esta administración le ha dado la cara a la abeduría y lo hemos hecho de una manera muy abierta hacia la comunidad para tener claridad mire un pequeño comentario del profe Andrés Felipe que tenga claridad que yo estoy hablando que desde la administración en el año 2019 nunca dieron una explicación que era lo que venía sucediendo con el proyecto obviamente ellos hicieron un trabajo periodístico en el que daban a conocer las preocupaciones y todo lo que en su momento quedaba para que quede claridad para que no me malentiendan desde la administración no hubo un comunicado que digan mire está pasando esto comunidad cuando nos tocaba ir por el otro tramo ¿cuánto tiempo? y no mirábamos avance de obra todos lo recuerdan ¿pero no están justificados para que deboganse? ¿ah? ¿no están justificados? yo lo que sí pero yo lo que trato de decirle que en su momento el alcalde Juan Pablo Barrera nunca le dijo a la comunidad mire tan beños está pasando esto ¿no lo dijeron? estábamos en la plena campaña y yo ahora no esa manera porque la consultoría no tenía ni pies ni cabeza eso bueno pero en su momento yo lo que mire yo entiendo todo lo que haya pasado es que yo trato también de ser muy lógico en las cosas que venimos desarrollando aquí ¿si me entiende? pero en su momento perdónenme pero eso sí le vamos a dar la palabra en su momento lo que trato de manifestarles es que nunca alguien así hicieron estos escenarios en el año 2019 mientras pasaba nunca la comunidad se le informó eso es lo que trato de decir pero listo yo vuelvo y reitero si nos ponemos a indagar quienes tienen la culpabilidad aquí ya eso ya será también hasta resorte de los mismos entes de control y todas esas situaciones es más en el punto de la donde hubieron esas undalaciones ya hubo un pronunciamiento hubieron un que fue al anterior alcalde y al secretario pero eso ya cada quien deberá defenderse hay unos hallazgos de la contraloría cada quien verá perdóneme yo voy a terminar aquí porque tenemos que avanzar en la reunión tenemos que encontrarle una solución a esto y otra de las situaciones cuando esta administración llega el proyecto ya estaba en ejecución y cuando llegamos aquí ya lo que nosotros debíamos supervisar es la correcta terminación de los contratos y empezamos a encontrar un sinnúmero de dificultades cuando llegamos pues suspensión de giros y el tramo dos también a puertas de que lo lo suspendan y un sinnúmero de dificultades administrativas que llegó la pandemia y que recuerdo tanto no me atendían personalmente pero ya de tanto rogar nos atendieron en el ministerio del transporte porque en su momento era allá donde teníamos que buscar la forma de que ellos entiendan que este que tenía que seguir la obra y que no podíamos ser el municipio sancionado con 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 la suspensión seguir sancionado con la suspensión de giros bueno ya todo eso ha pasado vuelvo y reitero lo que les acabé de mencionar esta administración está actuando bajo criterios de profesionales ya los profesionales han avalado de que esas situaciones fueron por causas naturales si ustedes la veduría tienen unos profesionales que tengan unos estudios que contradigan todas esas situaciones pues ya será un objeto de estudio ya tendrán que traerlo pero desde la administración vuelvo y reitero hay unos soportes hay unos unos profesionales y que en base a esos soportes se ha modificado también esos temas de modificar esos tramos al no cumplirse la meta no es algo que lo estoy haciendo la alcaldía contratista lo tiene que también avalar la gobernación y lo tiene que también avalar el DNP y todas esas justificaciones técnicas la revisa el DNP porque son recursos de regalías y a regalías también tenemos que presentarle un informe que ya se ha presentado y ese es mi deber en este momento como alcalde de darle el trámite a todas esas cosas que se están viniendo entonces yo estoy haciendo lo que los estudios han arrojado por profesionales en el tema lo que avala la gobernación lo que avala la interventoría y desde la supervisión de la administración a cargo del secretario de obras pues revisar esos estudios y todos pues dar ser consecuentes con lo que los profesionales han determinado y con quien es responsable de la obra el interventor que eso está mal que eso no que eso así no es porque nosotros vamos a demostrar eso ya lleva a un tema pues hasta jurídico me imagino para aquellos profesionales que pues hay de parte de acá hay la desconfianza la firma de la responsabilidad del interventor la del interventor la del interventor bueno entonces lo que haya sucedido lo que sea que tenga que ver hacia perdóneme y yo continúo yo continúo para terminar en medio de esta situación entonces yo lo que tengo que hacer es liquidar el contrato porque de lo contrario al no estar liquidado el contrato no podemos invertir en esos tramos se entendería se entendería que está en ejecución tenemos la voluntad y yo confío en el señor gobernador porque al tambo le ha cumplido que usted no quiera confiar porque me lo va a disculpar pero usted desconfía y entonces no voy a por esas situaciones yo no voy a entorpecer ese caminar que tiene que llevar la vía del tambo tenemos que liquidar los tambeños porque yo ya no hablo con la administración esto es de los tambeños tenemos que liquidar ¿para qué? para que el gobernador pueda asignarle a la vía esos 5.700 millones de pesos y podamos solucionar todos esos temas que profesionales soy muy reiterativo en eso porque como lo dijo el ingeniero aquí no es un tema que estemos tratando de justificar yo como alcalde yo lo que quiero mi anhelo mi gran sueño también es dejar una huella en nuestro municipio y a mí se me acaba el tiempo ya me queda tan solo un año y lo que más deseo es tener la oportunidad de cortar la cinta para ya al tambeño también darle la tranquilidad ustedes mismos lo han dicho ya son 5 años y estamos pues con todas las dificultades del mundo pero por lo menos tenemos la plata tenemos la voluntad de que nos asignen los recursos para poder solucionar esas dificultades que se han generado Dios permita y así sea perfecto yo parto de las últimas palabras del ingeniero y siempre mis cosas son así yo fui invitado por la contraloría como profesional del municipio y conjuntamente con el arquitecto Germán Salas que estuvo en alguna en todas otras oportunidades y a partir de ese momento para todos los que nos miran nos escuchan todos yo siempre he sido reiterativo y el ingeniero Tito que es el que siempre ha estado presente no me deja mentir yo no tengo culpabilidad de ninguna de las administraciones ni y incluso dijimos con con la veduría si hay alguna responsabilidad de cualquiera que se haga eso es perfecto pero le consta o no le consta ingeniero Tito a mi llegada a la veduría en el salón cultural yo evidencié en esa reunión el primer proceso alcalde que fue el de la casa de tabla yo Oscar Benavides si está en acta yo quiero que también sean atentos a eso yo sé y también visité al gobernador y nos dijo que era un compromiso con los tambeños pero eso es extra después alcalde no sé por qué se defiende a un lado al otro no por favor aquí es una mesa técnica entonces ellos construyeron sobre los estudios que dicen que estuvo mal el ingeniero Tito en la reunión pasada con Contraloría nos dijo que no había estudios no hay estudios entonces es como yo construir mi casa en un barranco y decir después no yo que pena se me fue yo dije que no hay contrato en un sitio de estudios bueno ahí hay que mirar el audio el audio que grabó la Contraloría de estudios y eso está claro bueno perfecto entonces se evidencia primero eso y se empezó a hacer los estudios a dos metros de la casa de tabla donde está instalado actualmente el muro de contención en Gavión y mi propuesta fue hagan cien metros hacia arriba cien metros hacia abajo el análisis porque todo tiene una unificación son suelos volcánicos hay problema de la falla Manchabajoy hay problema de la falla Taminango entonces es un análisis integral lo propuse yo esa primera llegada segundo cuando se afectaron las losas en la en la escuela lo mismo el ingeniero Tito y la administración me enviaron los estudios y diseños y miramos de que ahí son limos material que el mismo estudio de suelos le dice hay que compactarlos hay que rellenarlos y les da un análisis técnico yo no estoy desconociendo alcalde ni ingeniero ni veduría ni nadie a los profesionales de la gobernación y le dije ingeniero tenemos una diferencia entre la primera propuesta y la segunda es mentira o es verdad y tenemos unos aportes para ese segundo que es la finalización pero si ellos construyen sobre ese problema se hunden las losas entonces tampoco no van a tener responsabilidad sobre eso entonces yo construyo mi casa se me cae y le echo la culpa al alcalde no por favor entonces ¿cuál es la responsabilidad de pólizas de todo eso? en la zona donde menos mal no colocaron las losas porque después hubieran dicho tendríamos que reducir tantos metros de pavimento porque ahí es donde están todos los suelos que son de carácter volcánico el ingeniero mencionó en su discurso que tienen un geotecnista pues entonces lo que dice mi padre es la verdad entonces si yo construyo y no me baso en los estudios entonces ¿por qué el sanjón se dice este tramo no se lo hace y por qué los otros ahorita que se van a afectar y que se van determinando y otros puntos que le hemos dicho al ingeniero que ya nos dijo a la abeduría que se están subsanando hay una zona de encharcamiento ahí donde hay del sanjón metros hacia acá eso tiene que subsanarse es una piscina ya construido ahí mire que estaban haciendo una intervención en ese sentido pero lo mismo sucede donde actualmente después de la de la curva que se hizo por estética para ampliar la vía pero 50 o 60 metros más allá ya está fracturado y empezó con 2 centímetros está ahora casi 10 centímetros y eso se va a afectar ¿por qué? porque son suelos limos que no van a tener una consolidación si no se hace estudios y diseños antes de construir ¿por qué construyen sobre esos suelos? esa es la gran pregunta ingeniero espéreme un momentito en el contrato se habla de geotextil geomaya geocelda en esas zonas además es la zona donde hay mayor precipitación en nuestro municipio la zona del Sanjón y mire que en la zona de las plazuelas que es la segunda zona no ha habido inconvenientes y eso quedó en la última reunión de veeduría dijimos que mayor influencia de precipitación hay en toda la zona de de la Florida más que acá donde nosotros entonces esos son los llamados y los hemos detectado alcalde cuando a su debido momento se va se va desarrollando pero ¿cuál ha sido la respuesta? se va sentando se va sentando se va sentando porque ahí está evidente la la afectación ahora si retiremos pongámosle un material construyamos la alcantarilla que ya es después ¿por qué no se previó si ahí hay un encharcamiento normal? ¿por qué no se previó ahí una alcantarilla y se subsionó el problema? porque hay desde la parte de arriba todo un asentamiento y eso es lo que debe afectar incluso hay que ir pensando planeación y alcalde y en la escuelita si es que los fenómenos son integrales pero se habla de que el Sanjón y a menos de 10 metros está la otra falla es un problema de fallamiento estructural y debajo usted váyase por el Sanjón hacia Pocaurco hay unas lagunas ustedes quisieron una intervención allá eso está debajo del suelo menos mal el Sanjón se decidió no intervenir porque iba a estar ondulando y tiene que haber unos diseños específicos saludamos festejamos que usted después de eso eso viene después cumpla con ese proceso y estamos en la total seguridad de que el gobernador va a cumplir pero eso es después usted está ayudando a subsanar errores que se pudieron haber cometido por los estudios y diseños de quien los haya hecho quien los haya hecho yo no estoy diciendo ustedes quien los haya hecho entonces ese es el meollo del asunto cuando yo llegué les consta a todos yo dije no voy a hablar ni de un alcalde ni del que termina ni del que viene no es mi función porque a mi me citó la contraloría desde la parte técnica en mi especialidad como profesional dar esos aspectos le he dicho ingeniero Tito nos podemos unir con los geotecnistas de la gobernación con el geotecnista de los contratistas el saber mío es para compartirlo yo no soy egoísta con el conocimiento por eso soy docente de la universidad entonces hay que ser asertivo en ese sentido no es destructivo jamás el hecho de que no tengamos unas mismas condiciones políticas no nos da el derecho a nosotros atacar a usted ni a otro ni a nadie no nosotros lo hemos ejercido con verdadero profesionalismo y cuando necesiten la contraloría ya tiene el seguimiento y tiene las actas lo hemos hecho en cada una de nuestras intervenciones e inicio diciendo yo no voy a hablar de ninguna de las administraciones yo voy a hablar de la ejecución de la obra y de aquí alcalde ya en los diálogos regionales vinculantes se viene la vía de aquí hasta el tablón ojalá que ahí pensemos en hacer unos buenos estudios y diseños porque el Peñol también tiene sus fallas geológicas y esa falla geológica que se menciona aquí es la que se presenta en Sandoná Cuya Linares El Tambo Soto Mayor entonces no son pañitos de agua tibia en la zona de 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 la escuela perfecto el diseño que se va a hacer así manejando la pendiente de los muros de contención excelente pero eso se debió del premisto antes ahorita subsanan un inconveniente muy importante pero eso se debió haber hecho en su verá Oski con todo el respeto yo le pido el favor que a mí no me transfiera la responsabilidad de las obras que se hicieron en la vía no porque usted me dice no obra usted me dice yo les advertí ¿por qué hicieron eso si yo les dije que eso ahí habían unas fallas? cuando presentaron por eso o sea me trata de decir yo lo que entiendo dígame si me estoy equivocando no por eso entonces para para ser yo de lo que entiendo es que usted antes de construir manifestó no ya estaba construido ya estaba construido yo llegué yo llegué yo lo que entendía ahorita es que usted me dice yo les puse en claridad y ustedes ¿por qué siguieron atendiendo eso? en la es que cada cada citación que nos hacían ellos era para mirar los avances y yo detecté ya lo que se estaba presentando en esos tramos y ahí lo dije y usted me dice que ¿por qué yo no detuve eso? no no ellos ellos porque ellos son los responsables yo también perdóneme ellos son los responsables de la obra entonces lo malentendí pero como para que quede claro porque aquí todos yo entendí eso que usted trató de decir que la administración tiene la responsabilidad de ver jamás jamás ya listo porque si es así yo les pido ahí sí por favor entendamos que hay unos responsables de esto exacto eso es lo que mencioné yo que es el contratista y también la interventoría ya como administración yo soy muy reiterativo en cuanto a los ofrecimientos del gobernador porque yo como alcalde lo que estoy aquí es para darle solución y a cumplir esas importantes obras que están porque yo en su momento ahí están los que tienen sus responsabilidades y están a su cargo de la ejecución yo lo que hacía era verificar que todas esas situaciones se den como aquellas personas que están contratadas para eso lo hago al día de hoy encontramos todas esas dificultades que es lo que ha hecho esta administración buscarle soluciones hacer un nuevo proyecto entregarlo gestionar los recursos y ahora esperar que Dios permita y eso se dé realidad por eso lo traigo aquí a esta mesa técnica porque pues hay mucha gente que está a la espera que va a pasar con esos tramos entonces yo lo que hoy estoy aquí también y menciono a cada momento es dar la tranquilidad a la comunidad y para todos que eso con la bendición de Dios va a ser una realidad dinero yo también quisiera ahí cuando usted llegó ya estaba construido si todo estaba construido ahí usted me entendí que usted dijo también lo que dijo el alcalde que yo también entendí que usted no se construía ahí no no estaba construido y en el informe cuando presentan el informe se detecta a simple vista incluso el interventor no sé si recuerdan dice que iba a tapar un tanque de almacenamiento de agua de la comunidad de abajo para hacer una alcantarilla y fue mi rechazo total lo primero es mirar el abasto de una comunidad y después la vía la vía no me va a dar la subsidiencia de aquí en adelante la otra cosita que yo le entendí a usted que de por qué ellos construyeron usted sabe que los apintes se hacen aleatoriamente que era lindo que fuera que una pique diga ah vea aquí está malo pues aquí pero cuando hace la revisión este pico le dio suelo bueno y como usted dice a 10 metros el suelo malo o a menos o a 2 metros el suelo malo eso es lo que dije pero cuando yo voy a hacer la excavación ya empiezo a mirar el material y ustedes como ingenieros miran geotecnia entonces ahí ya se mira a simple vista yo lo detecté en una fotografía cuando apenas llegué y le di le dije ojo ya estaba así ya estaba pero por ejemplo por ejemplo en la casa de tabla dígame que estudio y diseño o ingeniero le dijo que el gavión podía sostener eso debe haber hecho porque fue un después de que encontraron esa falla debe haber hecho con sus profesionales un análisis para decir el gavión no es la propuesta más adecuada por esto por esto por esto pero ahorita es transición hay que hacer muros articulados como se va a poner adoquín que son palmetos articulados ¿por qué? porque se acomodan al viento permanente de los palmas eso lo entiendo pero ¿qué estudio le dio de decir que esa era como la alternativa? si no miren por ejemplo para el muro para el muro de contención en gavión el problema fundamental que está sucediendo ahora es el encharcamiento ese va así a pesar de que fluye por el mate por el medio del rajón y de la malla pues puede afectar la base del mismo y seguir afectando aquí la idea es que nos quede una cosa bien como dijo el alcalde ahora ya si hay responsables le he dicho yo a don Gerardo y a la veduría miremos el tema de pólizas y demás personela que nos ayuden a una asesoría en ese sentido porque es que aquí por parte del contratista todo está maravilloso ya hoy se entrega a satisfacción y nosotros como veduría pues hacemos nuestras consideraciones técnicas y lo que se encontró y ya la administración mirará el proceso de la recepción nosotros somos personera unos representantes de la comunidad que ponemos nuestros puntos de vista y que no se quede pues así alcalde otra pregunta ahí los muros de contención no mire ingeniero Tito si hace también la reparación de esas losas de concreto sino sería otro proyecto todo dentro del proceso perfecto eso sería y para perdón ah ya perdón y como para culminar yo quiero que la comunidad y todos aquí presentes entiendan que no estamos yo no sé pero en algún momento yo lo escuché tratando de justificar al consultor nosotros desde la administración estamos haciendo lo que nos corresponde de acuerdo vuelvo y reitero a informes que desde nadie nos ha contradecido a lo que nos han entregado interventoría gobernación y los y los profesionales que se contrataron para hacer esos puntos entonces esta administración no está actuando en defensa de nadie está actuando de acuerdo a las condiciones que se generaron de acuerdo a todo lo que se ha suscitado y buscando simplemente es una solución ah como ustedes bien lo han dicho estas obras tienen unas pólizas en el momento que ocurra una situación que que el los estudios que bueno que un profesional determine que es algo que constructivamente estuvo mal hecho los responsables y las pólizas y todo eso ya deberán garantizarnos quienes son los responsables y las respectivas reparaciones como lo estamos haciendo con este con la alcaldía con este edificio que no le pusieron muros aquí al lado aquí a este lado derecho repellaron la 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 tapia del vecino entonces esa situación es obviamente pues tiene que haber un responsable yo señor alcalde perdónenme los únicos responsables seríamos nosotros porque si nos vamos a mirar no hay una consultoría a través de un esquema contractual entonces hoy los responsables somos nosotros y para eso hay una póliza de estabilidad de obra una póliza de estabilidad de obra que entrará en vigencia en el momento que liquidemos y a partir de ese momento correrán cinco años entonces realmente pues que a nosotros nos coloquen en tela de juicio aduciendo pues que el esquema constructivo que adoptamos en algún momento dado es el más malo comparado con el del anterior tramo pues hombre yo creo que no voy a andar sobre eso ¿por qué? porque compararme con alguien que no tuvo ni siquiera la más mínima delicadeza de demostrar que era capaz hasta de robarse una mula de cemento con tal de avanzar pues yo no me voy a comparar con ellos así de sencillo y creo que eso lo vivimos y en algún momento dado les pedimos hasta colaboración a los mismos de la abeduría para buscar una alternativa de solución y hoy cuando aducen también que se nos capturaron unas losas nuestra responsabilidad llegó al punto de que como ese señor no cerraba la vía tuvimos que cambiar el cemento ya no venía en granel sino que venían unas bolsas grandes y a raíz de ese cambio de ese cemento no sabemos por qué un comportamiento químico fracturó una cantidad de losas y tuvimos que asumir esa reparación y eso es trazabilidad del contrato no todo lo malo somos nosotros señores aquí también nosotros hemos padecido las duras y las maduras y yo hablo como un aniñense no soy tan beño pero soy una niñez y eso obviamente me duele y aquí cada rato pues que dicen ¿quién es el del pavimento de la vía altano? pues nosotros y vivimos acá entonces sí les pido también un poco de consideración en esa parte porque la liquidación hoy la tienen ustedes asegurada a través de unas bolsas únicas y exclusivamente a través del consorcio de nadie más aquí no puede hablar el profesor el ingeniero de un compañero de docencia quizá de la universidad de Nariño que es el que supuestamente hizo una gran consultoría que yo creo que usted debe saber quién es cuando él no quiso afirmar ni absolutamente ningún documento nada no sé por qué le vincula no, no tal vez yo le digo que lo puede conocer no sé colega de apellido Arbotti no recuerdo si es Carlos Arbotti o Luis Arbotti no sé tal vez y en ese tema no, pero ya no firma ningún tema de responsabilidad no, responsabilidad nada y no hay ningún vínculo con la alcaldía a eso me refiero hay un contrato de la alcaldía o sea, ¿qué cosa quiere el señor? ahí es que tenemos que dejar también claridad cuando yo menciono muchas veces no hay estudios no hay y ahí les pido mil disculpas no hay un responsable de los estudios de esto no hay no hay un contrato que la administración haya pagado por esos estudios que haya una responsabilidad porque cuando se firma el contrato de una consultoría ahí también hay unas pólizas con respecto los memoriales de responsabilidad con respecto a esos estudios como eso no hay no hay contrato y el señor que supuestamente los hizo ya los fuimos a buscar él sí ya no quiso dar nada absolutamente nada ni nos atiende del proyecto que fue entregado en el DNP del de la que radicamos en gobernación de lo que van a hacer ahora sí eso sí y si si quieren eso ya lo sí de todas maneras miren es que aquí estamos yo veo que también a veces en unas discusiones que yo entiendo y que uno también busca la forma hermano de que a uno no esto no termine empañando que fue una mala planificación o algo de esta administración estas situaciones para mí han sido completamente muy complicadas y perjudiciales para el desarrollo de las metas de esta administración porque qué bonito hubiese sido haber llegado a este periodo de gobierno con esa vía ya totalmente pavimentada para esos más de 10 mil millones que le pedimos al gobernador haberlos utilizado para solucionar muchísimas más necesidades que el municipio tiene pero no al gobernador tocó irle a solicitarle aparte de otras cosas pues que nos ayude es a culminar este sueño nada que hacer aquí estamos para eso para darle solución a cualquier dificultad que se nos presente y sobre todo en un proyecto de tanta importancia para el municipio ¿listo? entonces en ese sentido yo les agradezco que pues también me entiendan que esto que venimos haciendo para mí es lo correcto y lo que es de acuerdo a todas las evidencias de profesionales de la misma gobernación y de todo eso es lo que se debe hacer yo no le encuentro otra solución buscar responsables y todo eso pues ya serán denuncias que los entes de control ya tendrán que juzgar ya tendrán que investigar y determinar quienes tienen la culpabilidad pero yo yo en ese en ese caso ahí ya esa responsabilidad se las dejaré también a esos entes de control y en nuestro caso avanzar nosotros tenemos como tenemos una visita prontamente de parte de la funcionaria del departamento internacional de la nación nosotros vamos a esperar que la gran visita conceptúe yo les comento la liquidación se debe hacer quedará en el acta ustedes firman hoy el acta o sea queda en el acta que ustedes no reciben pero eso no impedirá la liquidación eso quiero que eso quiero que quede claro porque vuelvo y le reitero yo tengo que liquidar este proyecto la administración es más no está dentro de de sus competencias la sabiduría de tener ese proceso de liquidar eso si me entienden y yo como administración tampoco puedo si no no lo trato de explicarles que esto se va a liquidar que no firmen hoy el acta no va a impedir que nosotros liquidemos el contrato eso es lo único que le quiero decir pero que de constancia que de constancia clara de que nosotros esperamos la visita del funcionario del departamento nacional de la nación ¿por qué? porque ese último rato que va a dar digamos la última nos va a dar a nosotros una luz bueno de esto de esto de esto don Gerardo y yo vuelvo y le reitero perdóneme si no me entendió que queda en el acta que la abeduría no va a firmar este acta final o recibido hasta que la visita departe porque nos quedamos para desfechos y puede entonces el departamento nacional de la nación no creo que alcance a venir en diciembre bueno nosotros no pero nosotros sí no pero alguna cosa o sea estos son proyectos desfebrería y no se encierro el 15 de diciembre por eso no se vendría en el 15 de diciembre el 23 el 23 se termina por polizas las polizas pero verán ah perdón para dar claridad después de haber escuchado a todos los intervinientes del Estado aquí hace parte también y hace parte también la parte jurídica no se ha tratado ese tema y ese tema es súper importante porque al principio en el en la intervención que decía el señor que le estaba me se me estaba su nombre me puede recordar el don Jorge hablaba de que si en el contrato estaba puntualizado lo de los cambios que se iban a hacer esa esa respuesta es de la parte jurídica yo revisé estuve muy atenta a la trayectoria que hubo en el contrato y allí hubieron unos comités técnicos donde se trataron menores y mayores cantidades es ahí donde va no necesariamente en el contrato ni en que decir se va a ejecutar esto y esto resulta que cuando se van desarrollando se va a ejecutar aparecen nuevas situaciones que se desarrollan en comités técnicos y es ahí donde surgen los cambios entonces esa parte jurídica si la veo como que hizo falta en esta reunión y ahora en la parte de la liquidación hay que tener en cuenta también los tiempos de las cosas quienes son las personas que en realidad deben hacer la liquidación que en este caso pues es la administración los contratistas y pues lastimadamente el señor interventor que él tiene toda la responsabilidad de poder avalar si en realidad lo que se ejecutó es funcionando eso también que queda en el lugar entonces pero no podemos decir que una firma como es la terminación de la liquidación se vaya a a tener que suprender a una visita ¿por qué? porque es que hay unas cosas que deben darse en cumplimiento eso que la comunidad quede claro no es que personería esté de parte de los contratistas o de la administración sino que en realidad jurídicamente es así hay que darle claridad ahora bien ustedes en su comandaduría deben levantar con todas esas visitas que ustedes están esperando y lo que arroje esa visita tendrá que hacer el cumplimiento de sus funciones como vendría que ya es la perspectiva denuncia si hay una pero eso no va a impedir que el proyecto pues no se reciba o no se no se reciba entonces esa parte si quiero dejarla en claro para que no vayan a hacer condiciones igual ustedes deben levantar un informe con todas esas conceptos técnicos que con ese informe realizar la denuncia que se vea pertinente no tanto como denuncia sino como que sirva de soporte sostenga a nosotros que diga bueno esto ustedes deben firmar y nosotros digamos o decir algo los soportes que el funcionario o el funcionario ahora diga mire es porque es que firmar digamos bueno se entira parte de sustancia la denuncia es parte de eso la denuncia tiene que estar aquí porque es casi pluralmente la misma la denuncia de contrato se quiere decir que está bien que está mal pero no si se fue a lo contrato parte si no ganas entonces lo que viene es cierto para que la denuncia eso está bien la denuncia la denuncia yo creo en ese sentido don Gerardo en ese sentido don Gerardo la interventoría presenta unos informes y en base en base a esos informes es que la administración también ha actuado entonces yo les diría una gran recomendación a la abeduría es que pida esos informes de la interventoría o bueno entonces ahora le digo que también les dé a conocer los informes porque vuelvo y repito en base a esos informes es que esta administración ha actuado y al día de hoy estamos en este trámite de liquidación fíjense ya cumplir ya cumplir es decir tome la abeduría eso es el informe que tenga esa es la medicación desde el mal de la ley que le manifieste nosotros vamos a recibir ahorita la parte contractual obra física ya y aquí viene lo último después de dos meses creo que son dos meses o tres meses la ventilación eso es que el concepto de ustedes se lo voy a tener en cuenta cuando van a pagar el ciclo tiene toda la razón esa cita el cuerpo acaba de decir los dos reciben obra física y digamos se cumplió esto se cumplió eso se cumplió eso eso se recibe porque hay una modificación ¿no? ¿ya estaban hechas las modificaciones? ¿ya se habían cargado las modificaciones? ¿listo? que esté bien